Like a Hellcat Bueno gente, muchos hemos visto últimamente esta imagen de Rangel 2.0 y muchos nos preguntamos de que se trata esto al parecer dicen, corren los rumores de que en esta actualización se ha dado Rangel 2.0 como muchos sabemos, los creadores de Poc Mobile habían dejado muy atrás el mapa de Rangel ya que Miramar, Sandhub, Kendi nos dimos cuenta de que los gráficos que habían sacado para este tipo de modo de juego eran mucho mejores que Rangel mucho más detallados, los edificios mejores los pastos, las carreteras todo lo que tenga que ver gráficamente hablando era mucho mejor que el mapa de Rangel y eso pues muchos se preguntaran por qué eso se debe a que Rangel fue uno de los primeros mapas lanzados tanto en Poc PC, Poc Mobile y pues siendo así pues Rangel lo dejaron muy a lado se enfocaron más en los primeros mapas en que fueran mejores gráficamente en la mejor probabilidad en que a la gente le gustara pero Rangel que era el principal mapa todos jugamos siempre lo dejaron muy a lado entonces muchos hablan de que Rangel 2.0 quizás salga en esta actualización pero siendo honestos yo no creo o sea yo siento que los creadores de Poc Mobile lo hicieron como para que nosotros supiéramos que ellos están trabajando en esto que igual muy pronto entre esa actualización no sabemos cuándo quizás tarde unos días o unos meses no lo sabemos en verdad solamente hasta que pues no lo digan en sus redes sociales en sus redes oficiales lo anuncien pero por lo mientras nosotros no sabemos cuándo es que llegue a entrar ese nuevo mapa de Rangel 2.0 yo siendo honestos les digo siento que va a tardar no sé cuánto tiempo pero en esta actualización no va a llegar eso tómalo en cuenta pero pues podemos ver en su corto que Poc Mobile nos ofreció que pues al parecer si se ven mucho mejores los gráficos como lo pueden estar viendo se ven mucho mejores las carreteras los edificios hay personas que quitaron edificios hay otras partes en las que los dejaron hay partes en las que aumentaron el pasto la altura del pasto pero al parecer en este trailer que nos han dejado gráficamente se ve muy muy bien a mi gusto se ve genial se ve como el Poc de PC que más podemos pedir claro está que obviamente va a pesar un poco más porque los gráficos obviamente que pesan así que hay que meterle una memoria al teléfono y si no hay que comprarse otro y dejar la porquería que tiene pero pues si gente o sea que no hay que llegar a esta actualización también como podemos ver se cuenta de que va a cambiar aparte de gráficamente de que cambie Erangel también va a cambiar el árbol de pues del territorio que tiene Erangel como tal o sea van a recortar espacios del mapa o sea del mapa como tal o sea van a meter ríos van a meter nuevos gráficos todo todo y como lo podemos ver hay unas zonas en las que si no me equivoco están recortando partes del mapa y están añadiendo unas nuevas cosas no sé nuevos ríos esta imagen que hemos encontrado o sea es la zona militar al parecer van a aumentar algunas cosas ahí no cambia mucho el territorio está Albel que es la colina donde a veces caen del lado norte al parecer va a haber nieve Nobore Noye que pues o sea estamos viendo que va a cambiar mucho el hospital la zona de contenedores igual de parte se van a añadir ahí estamos viendo que que ha cambiado demasiado o sea van a aumentar una parte del mapa Pochinki al parecer yo lo veo normal una que otra calle que aumente yo lo veo igual Skull vemos ahí que al parecer se ha perdido Skull Rosov Rosov vemos que sufre un pequeño cambio ahí en el mapa yo no veo mucho quizá una calle menos en Jasnaya vemos que también a lo mejor una calle menos pero que creen gente que esta foto es totalmente falsa esta imagen que están corriendo este video que igual está teniendo muchos puntos falsos gente porque les digo que es falso porque ese mapa si claro que es de Ranger y es de PugMobile pero si no me equivoco es de la versión PugMobile Live la nueva versión que apenas está saliendo que solamente se encuentra en ciertas partes del mundo como territorio de Sudamérica Europa si no me equivoco que es la versión ligera de PugMobile que no es tan pesada es por eso que hay partes de ese mapa en el que se reducen espacios entonces si se trata de Pug pero de PugMobile Live que es muy independiente PugMobile es lógica si quieren hacer un juego ligero pues por lógica tienen que recortar territorio y cambiar mapa recortar partes de edificios quitar edificios es muy normal ¿no gente? pero eso no nos va a afectar a nosotros que es comunidad de PugMobile normal PugMobile como todos lo conocemos PugMobile también nos estará presentando un nuevo modo de juego llamado Zombies contra Humanos esto se trata de que en el avión el sistema de PugMobile va a escoger aleatoriamente un número de equipos que caerán como humanos como un jugador normal y otro número de equipos que va a caer como Zombies esto se va a tratar de que los jugadores que caigan como Zombies tendrán una habilidad llamada Garras que se encargarán de infectar a los demás jugadores ¿no? en pocas palabras aquí va a ganar ya sea el jugador como Zombies o el jugador normal como humano si los humanos llegan a eliminar a todos los Zombies después tendrán que eliminar a los jugadores de los equipos y así se sacará el ganador humano o viceversa los Zombies te van a ganar si llegan a contagiar a todos los humanos y pues obviamente ganarían los Zombies ¿no? se va a tratar de eso no hay algo diferente que en otro modo de juego simplemente que ahora los Zombies somos nosotros somos los jugadores esto obviamente va va a crear muchos que mucha gente se quiere unir al juego por lo de los Zombies varios somos amantes del juego de Zombies Resident Evil y pues Pumobile no se queda atrás esto va a ser muy interesante yo creo que por lo mismo Pumobile así nos ha avisado que la nueva actualización para la versión de Android pesará 1.9 GB y para iOS 2.2 GB si no me equivoco así que esta actualización va a venir muy pesadita así que ya saben gente hay que meterle memoria al teléfono si no esto no va a servir por otro lado también Pumobile nos menciona que en esta actualización en el modo zona de Evo cada jugador tendrá una habilidad especial esta habilidad solo va a funcionar para ese modo de juego así que no piensen que la vamos a poder ocupar en el modo clásico y por consiguiente igual la temática del juego seguirá siendo la de los 7 mares la del fondo del mar la que venimos manejando seguirá siendo la misma así que pues seguiremos teniendo el mismo fondo en el lobby también va a haber un nuevo emoticón un nuevo traje con respecto a lo de los 7 mares y al parecer en el mapa de Arangel vamos a encontrar un barco pirata así que hay que buscarlo que no cuesta me lo por Instagram para que pueda yo ir a sacar video y lo podemos explorar para ver que hay dentro si hay un buen loot loot del 3 como luego dicen en cuenta las leyendas ya lo veremos pues bueno gente eso fue todo por el video de hoy no olviden dejar su like si no están suscritos suscríbanse ayúdenme compartiendo este video para que podamos llegar a la meta de los 1000 suscriptores gracias a ustedes ya llegamos a los 100 suscriptores primer meta cumplida de verdad muchas gracias se les agradece mucho de todo corazón bien espero que les haya gustado el video ya saben nos vemos en la siguiente y ¡Gracias! ¡Gracias!